Ah, arrancó hoy en su apertura a 2.494. Y bueno, como ven ya empezó a fluctuar y aquí nomás le metieron 2 millones de dólares y a 2.284. Y acá el siguiente precio un poquito como para bajarlo, ¿no? 2.487. Y aquí ya lo empezaron a subir. Viene del 84 al 87. Entonces, nota que te sometes a ese proceso de fluctuación. Entonces, si tú eres un importador-exportador, o sea que vas a vender tus dólares o los vas a comprar más tarde, entonces el problema es, si en un mes yo tengo que comprar o en un mes yo tengo que vender, el dólar se va a mover. Digamos que por aquí tengo otro portal que hemos trabajado antes. A ver, por aquí aparece el valor del dólar. Esto ya lo hicimos la semana pasada, donde dijimos indicadores económicos y por acá está la tasa de mercado. Entonces, digamos que hoy vamos a comprar dólares, ¿sí? Porque somos importadores y hoy toca comprar los dólares. Y entonces la fecha inicial que sea tres meses atrás, digamos que en febrero. Ahí estamos a 21, ¿no? Entonces, el 21 de febrero y la fecha final que es 21 de mayo. Entonces, el 21, el 23 de febrero estaba a 2,455. Y digamos que tú tienes que, esa importación con un dólar a 2,480 ya no es tan buen negocio. Ese es tu límite. Porque si los dólares te salen muy caros, entonces digamos que la importación te sale muy cara. Y quizás los productos que estás trayendo no están, no los vas a poder vender tan caros para recuperar la pérdida por el aumento del valor del dólar. Entonces, si es 2,480 tu límite, mira que el dólar está hoy a 2,503. No solamente se voló el 2,480, sino que se fue mucho más allá. O sea que si en 2,480 tenías problemas, en 2,503 estabas frenado. La volatilidad de la tasa de cambio puede hacer que pierdas o que ganes. Al punto de, por ejemplo, ayer estaba 2,475 y de un día para otro, mira que ha subido un montón de plata. Como 28 pesos en un día. O sea que de pronto, y cuando estaba 2,417, imagínate cómo viene con esa escalada el cisto. Entonces, ¿cuál es la moraleja ahí? ¿Podrías tú evitar esos dolores de cabeza si te metes en un mercado de futuros del dólar? Tú puedes hablar con un banco y predefinir cuál va a ser el valor del dólar a futuro. Ahora, es posible que eso te salga a favor o que te salga en contra. Entonces, hagamos lo siguiente. Acá tenemos dos bancos. Y aquí esto ya está resuelto. No olvidé borrarlo. Borre lo mejor. Borre todo eso. Ahí siempre me pasa algo. A ver, un segundo. Listo. Borrado. Tenemos que el valor futuro del dólar. Aquí tenemos la tablita. Observen que está a seis meses. Entonces, estamos con una tabla del 2704 del 2015. Es una tabla de un mes atrás más o menos, pero esto se puede sacar al día. Si de pronto más adelante tienen otra asignatura, yo sé que ustedes en su mayoría pertenecen al área de negocios internacionales. En el laboratorio de contabilidad y finanzas, que es el que tenemos aquí en la universidad, donde se pueden monitorear mercados en tiempo real, pues van a poder ustedes sacar no solo precios de activos, sino precios o tablas forward en tiempo real. Como si, pues de pronto, no solo si alguna vez, pues, vayan a hacer algo académico, sino algo real. Entonces, acá tenemos una situación que se vive entre dos instituciones bancarias. Entonces, tenemos el banco A y tenemos el banco B. Y el banco A le puede vender al banco B dólares. ¿Cuánto? Diez millones de dólares. Diez millones. Entonces, según la tabla, el valor del dólar para comprarlo dentro de seis meses, siendo 27.04 al 27 de octubre. Digamos que en octubre estaríamos como por aquí, en esta zona. Si tienen alguna duda, como siempre, pregunten nomás, ¿no? Acá estamos en octubre, según esto. Y acá tenemos dos precios. El valor del dólar para octubre es de 2.462 y 2.473. Uno es para compra y otro es para venta. ¿Cuál creen que es para compra? Les pregunto. A ver qué dicen ustedes. Gracias, Natalia. Entonces, dado que él va a comprar dólares, es el precio más caro. Si él fuera a vender los dólares por él, me refiero al banco B, ¿no? Si fuera el valor del precio del dólar para vender, sería 2.462. Entonces, en últimas, tenemos que 2.473 es el valor del dólar. Eso es sencillo. Entonces, según la tabla, el banco A entrega 10 millones de dólares dentro de 6 meses y el banco B entrega esta multiplicación, que es la multiplicación del precio de la tabla del dólar. Después, el precio sacado de esta tablita, que corresponde, pues, a este valor que está aquí. Y ese es un contrato que se firma entre dos partes. Se llama contrato forward. Por eso dice FWD. Pero esto se llama, esto que estamos haciendo es, ah, transacción forward, prefiero colocarle contrato forward para la compra de 10 millones de dólares por parte del banco B. El que vende es el banco A. Digamos que ahí terminamos. El negocio queda sellado así. Yo te entrego 10 millones de dólares. Eso se llama banco A. Yo te entrego 24.730 millones de pesos. Ese es el banco B. Y este es el valor según la tabla. Digamos que si hasta ahí, en vez de sacar el valor de una tabla, entonces vamos a hallar ese valor. Ahora, esta tabla viene de un resumen del mercado. Cada banco que tiene este producto financiero a disposición del público, publica sus diferentes valores futuros del dólar. Los cuales no están basados en expectativas de mercado, sino están fabricadas de manera artificial. Ese punto es muy importante. Sería bueno preguntarlo en el parcial. Así que no es que el banco o el mercado crea que dentro de, por ejemplo, el 31 de octubre, el dólar cree que va a estar por acá. Sino que artificialmente ha fabricado ese valor. ¿Cómo es esa fabricación artificial? El banco, por eso no es tan fácil que cualquier persona salga a vender dólares en este mercado. El banco necesita una tasa local, que sería su expectativa de retorno, y una tasa externa de inversión. Necesita entonces dos tasas de interés. Adicionalmente, necesito una tasa de captación. Entonces, a ver, necesitamos tres tasas. Una tasa, que es la expectativa de retorno. No es muy alta porque es mercado competido. Una tasa externa y una tasa de captación. Con eso, entonces, nosotros la otra vez, la última vez que vimos este tema, y si se les olvidó, ahí está el video para que lo vean. Nosotros hicimos una formulita. Le dijimos que la tasa combinada, una tasa combinada, venía de una tasa de interés, uno más la tasa extranjera. Y eso lo multiplicamos por uno más la devaluación, menos uno. Eso fue lo último que hicimos en la clase anterior con lo de moneda extranjera. Y eso era para nacionalizar la tasa de interés. Digamos, cuando yo adquirí una deuda con un banco de afuera, esta se veía, digamos, alterada por la evolución de la tasa de cambio. Así pues, la fusión de estas dos tasas te daba una tasa combinada, que en últimas es la tasa local. Es como una forma de nacionalizar la tasa. Pues, lo que ha sucedido es que aquí hemos despejado la devaluación. Entonces, al despejar la devaluación, lo que hacemos es, o lo que haría el banco que está ofreciendo este valor, es tomar en consideración las dos tasas de interés que él tiene acceso y fabricar una devaluación artificial. Tendríamos este valor dividido, uno más este valor, menos uno. Así que la devaluación que él puede, digamos, establecer es del 3.93, pero eso no es para el mercado. Es un movimiento interno que él hace, que lo vamos a explicar aquí abajo. Así pues, por favor, lleven este valorcito a futuro, acá. Llévenlo a futuro y llévenlo con esta tasa de interés, con este número de días y con este valor presente. A ver cómo les va. Resolviendo, sería esto igual a el valor futuro de la tasa de interés efectiva anual, el número de días comprendido en el día de inicio y el día final, cosas que yo tendría que darles en la devaluación. Entonces, el número de periodos dividido 3.65 y el valor presente negativo, que sería este valor, que es la tasa. ¿Por qué dice ahí spot? Porque es el valor del dólar el día de la evaluación, ¿no? Vamos a decir, ejercicio, lo hiciéramos hoy, tendríamos que sacar el dólar de hoy y la tabla de hoy. Solo que allá abajo están en clase y no me dejaron usar el sistema. Así que saqué una tablita anterior. Entonces, miren que coincide el valor que escogimos de la tabla con ese valor. Pero con la idea de no sacarlo de la tabla así como por arte de magia, lo hemos hallado de una manera, digamos, técnica. Pero coincide, pues, el valor de la tasa forward a futuro con el valor que tenemos aquí en la tablita. O sea que así es como firmaría Banco A, dice, yo te voy a dar 10 millones de dólares a ti, Banco B. Tú, Banco B, me vas a dar este monto que viene de esta multiplicación. El número se ha alterado un poquito, pero, pues, por unos temas de decimales. Nada más. Digamos que ahí terminamos la punta del iceberg, digamos, del negocio, el cómo llega este número. Y lo que sigue a continuación es ver cómo el Banco A, cómo gana dinero. O sea, cómo es el tema de la, dónde está la bolita, pues, dónde está el negocio detrás de este proceso. Eso es lo que vamos a ver a continuación, que está aquí explicado abajo, pero les pedí el favor que lo borraran, pues, como para volverlo a ser desde cero. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda o continúo? El negocio está por aquí. El Banco A necesita entregar 10 millones de dólares. Voy a colocar esto aquí. Pero esto va a suceder dentro de seis meses. Entonces, aprovechando las tasas de interés a las que tiene acceso, que para eso hicimos el trabajo, el Banco A podría decir, pues, yo tengo dos opciones. Hoy, que estamos seis meses antes, consigo los 10 millones de dólares y lo guardo en la caja fuerte. Esa es una opción. Pero él podría hacer lo siguiente. Voy a depositar 10 millones de dólares en un banco. Perdón, voy a depositar unos dólares en un banco extranjero. Sí, aquí. Con la expectativa de retirarlos el día que toque pagar. Entonces, aquí estamos en el mes cero, aquí estamos en el mes seis. El mes seis yo retiro 10 millones de dólares del banco. ¿Por qué? Porque aquí yo hice un depósito. No sé cuánto todavía, pero sé que la tasa externa, que es la que me paga este banco, mi banco extranjero, es de 3,25. Propiamente no son seis meses tan cerrados. Entonces, en realidad son, mejor, 183 días. Mejor así. Entonces, realmente no se necesito 10 millones de dólares, ¿cierto? Lo que necesitamos es un poquito menos. Porque podemos aprovechar que puedo hacer el depósito y ganar unos intereses al 3,25 que me van a generar 10 millones de dólares en 183 días. La pregunta es, entonces, ¿cuánto es el depósito? ¿Cuánto sería el depósito en dólares? Entonces, ¿qué debo hacer en el banco extranjero para tener 10 millones de dólares en 183 días? Donde determina el futuro. El futuro sabe que son 10 millones. La tasa de interés del 3,25 por ciento efectivo anual. Y el plazo en días son de 183 días. Así que el depósito, que para todo presente es la función BA, como bien me dice Andrés, es esta tasa, el tiempo dividido 3,65 y el valor futuro que se trae a valor presente. Con lo cual me da exactamente lo que me dijo Camilo. Así que yo no necesito 10 millones. Necesito 9, 8,40. Entonces, esto es en dólares. Pero si yo les pregunto, si este es el requerimiento en dólares, entonces, ¿cuál es el requerimiento en pesos? Este es el depósito en dólares. Entonces, ¿cuántos serían los pesos que debo conseguir para comprar los dólares que necesito depositar? ¿Cuánto es el precio del dólar hoy? Según lo que tenemos acá. Hoy, el día de hoy, este día. Este es el precio del dólar. Porque este es el del futuro, ¿no? Dentro de seis meses. Este es hoy. Entonces, yo sé que hoy tengo que depositar este valor. Así que necesito conseguir... Noten que me estoy devolviendo, ¿no? Necesito conseguir estos pesos para comprar estos dólares, para depositarlos y que dentro de seis meses tenga yo 10 millones. Ahora, ya no tengo la angustia de tener que conseguir los dólares. La angustia es, bueno, ¿y yo dónde consigo esos pesos? Bueno, eres un banco, ¿no? Si tú eres un banco, le puedes decir a tus clientes que te presten dinero. Tus clientes te prestan dinero. Tú le puedes decir, mira, a punta de CBT voy a conseguir estos pesos. Y estos pesos que están acá me van a servir para comprar esos dólares, para depositarlos, y dentro de seis meses tener los 10 millones que le tengo que entregar al banco B. Entonces, cuando yo le digo a mis clientes, préstenme dinero, les tienes que pagar con la tasa de captación. Digamos, con los CDTs. Entonces, la tasa de captación está en 4.05. Así que dentro de 183 días, pues si tus clientes te prestan la plata, ¿cuánto les tienes que devolver en el futuro? A ver. Dígame ahí, por favor. Si este es el presente, que son 23.000 millones, y la tasa de captación es del 4.05%, y el plazo es 183 días, que son 23.000 millones, y la tasa de captación es del 2.05. Brenda, creo que, oh, si está muy bien, solo creo que faltan 3 eritos, porque eran 23.000 millones, mira, mira. Pero bien, 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 Brenda, muy bien. Entonces, ¿cómo concluye este negocio? Mira, el banco A debe entregar al banco B 10 millones de dólares. El banco B debe entregar al banco A este monto en pesos. El banco A debe entregar a clientes la suma de 24.000 millones de pesos. O sea que la ganancia, ya la ganancia, ya la vieron, del banco A es esto. O sea que con un solo negocio, desde el día de hoy, el banco A sabe que se gana 379 millones. Sin asumir riesgos, sin asumir riesgos, y eso se denomina un forward sintético. Y eso se denomina un forward sintético. Y eso es un forward sintético. Digamos que es como el banco A gana. Es lo que está debajo del negocio de yo te vendo cada dólar a este valor. Y digamos que el negocio, como tal, ahí muere. A la vista, pues, del público, de una persona que no quiera mirar un poquito más abajo. Pero el negocio que está detrás es este. Y este tipo de negocios no se realiza con importadores o exportadores. A esto que está y todo lo que hemos hecho, si bien la operación sintética es la que está detrás, esto que está aquí arribita se le llama forward delivery. El forward delivery lo que hace es establecer un contrato para entregar la totalidad de los 10 millones y B entregará la totalidad de los pesos pactados. Así funciona el forward delivery. Pero existe una modalidad que aplica, ya es para los públicos como importadores, exportadores, o personas naturales, o empresas que quieran acceder a esas tablitas que están viendo acá, que te permite congelar el valor del dólar a futuro, sea para compra o para venta. Lo que pasa es que por reglamentaciones del Estado, casi nadie puede hacer forward delivery. Eso es solo entre instituciones. Un 5% del mercado se maneja a través de forward delivery. El 95% se maneja a través de forward non-delivery, que es el que vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de entrar en eso, quisiera que me preguntaran si tienen alguna inquietud. Entonces, ¡Ah! Apareció Gina. Muy bien. Gina es la que me recuerda. ¡Qué grave! Entonces, caso de un importador. caso de un importador que necesita comprar dólares en un futuro. Entonces, ante el miedo de la fluctuación de la tasa de cambio, digamos que hablamos de este periodo de tiempo. el importador necesita esto por ahí él en 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 septiembre. ¿Sí? En septiembre. Entonces, ¿cuánto? Un monto, digamos, más manejable. De 10 millones de dólares, pongámosle 9.500 dólares. Digamos, un poquito más. 25.000 dólares. Listo. Entonces, la tasa spot, o sea, la tasa spot que corresponde al valor del dólar y lo de T significa que esté en el momento de hoy, momento T, es de 2.426. ¿Sí? Voy a borrar eso para que no se confunda. Este es el valor del dólar hoy. Y la tasa forward definida en septiembre, según lo que hemos dicho, según el análisis que hemos hecho. ¿Cuánto sería? En este caso, yo les doy la tabla. La tasa spot les tengo para el caso del non-delivery. ¿Sí? Para el caso del delivery les pondría hallarla. Pero para el caso del non-delivery les dejo la tablita. Bueno, entonces, en este caso que es non-delivery, aquí tienes la tabla. La tasa spot se las tengo que dar aunque la verdad no importa mucho porque no necesito la tasa spot en el momento T. Necesito la tasa spot en el momento T más 1. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un importador. ¿Cuál es la tasa forward para septiembre? Según la tablita. ¿Cuál le corresponde al importador? Muy bien. Entonces, me dijeron que 2466,58 es la tasa que le corresponde. ¿Por qué? Porque él va a comprar y si va a comprar es la más cara. Si fuera a vender es la más barata. Entonces, el spot en el momento T más 1, bueno, eso sí no lo sabe nadie. Ahí me tengo que adelantar al futuro y decir que en septiembre podríamos inclusive hacer como las dos situaciones. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Están escuchando reggaetón por ahí. Por razón, no ponen cuidado. A ver, situación 1. Situación posible 1 y una situación posible 2 de otro color. Pueden pasar dos cosas. Que el dólar suba o que el dólar baje. Entonces, ¿qué pasaría si el dólar sube? Recuerden que el dólar está en 2.426 y me importa mucho este valor. 2.466. ¿Por qué? Porque el cliente es un importador. Así que él dice, ah, caramba, yo voy a definir el valor de mi dólar a futuro. Voy a firmar por 2.466, lo que implica que cada dólar me va a salir en este valor. y la naturaleza de este contrato implica que yo no voy a pagar ni más ni menos que este monto que está aquí. Esa es como la expectativa. que yo multiplique esas dos y me dé ese valor. ¿Ok? ¿Se entiende? y eso es lo que se firma el día de hoy. Así que en septiembre vamos a ver qué pasa. Por eso coloco situación posible número uno y número dos porque yo no sé qué va a pasar en septiembre. Pero pueden pasar dos cosas. Uno, que el dólar se vaya, por ejemplo, a 2.600 y otra no exactamente 2.600. Estoy hablando de una situación por encima de la tasa forward. Entonces, como vamos a comparar el forward versus el spot T más 1, vamos a comparar casi me movió esto. Ahí está. Septiembre. Vamos a comparar el forward con el valor futuro del dólar. Por eso no coloco la tasa spot sino la spot T más 1. Entonces, una situación hipotética es que vaya por encima y se me ocurrió colocar 2.600 que está por encima de este valor. Otra situación posible es que esté por debajo, digamos que 2.300. Entonces, he puesto una situación por encima y una situación por debajo. ¿Qué pasa si queda por encima? Pues si queda por encima, aquí ¿quién pierde? ¿El banco o el importador? Observa que el importador le toca pagar según su contrato un dólar en 2.466 y el banco es el que pierde porque le toca un dólar en 2.600. Entonces, digamos que se denomina por compensación porque el que pierde compensa al otro. Se denomina compensación porque el que pierde compensa al otro. Entonces, ¿cuál es el diferencial? El diferencial son 2.600 menos 2.466. El diferencial son 133 pesos por cada dólar en la relación entre el spot y el forward. Entonces, aquí concluyes que el banco pierde. el banco es el que pierde. Así que el banco debe compensar al importador. en cuanto entonces la compensación sería igual a tomar el valor que está de más multiplicado el monto. A ver, el banco debe compensar. El banco pierde. ¿Y por qué pierde el banco? Preguntan ustedes. porque el banco debe venderle los dólares a 2.466 porque ese es el contrato que se hizo inicialmente y mira cómo están en el mercado. Están mucho más caros. Le toca venderse los baratos. Aunque realmente no hay un intercambio de mira los 25.000 dólares y yo te doy todos los pesos porque ese sería delivery. Ese sería delivery. Entonces el diferencial se evalúa en pesos como están viendo acá y la compensación en pesos la hace el banco al importador. Otra pregunta que ustedes se pueden hacer y no que el banco en este caso el importador necesitaba dólares y él quedó a hacer con pesos y lo que necesita son dólares. Bueno lo que pasa es que vía el NDF él consigue que lo compense pero él igual necesita comprar los dólares en el mercado. Entonces el importador el importador paga cuántos son 25.000 dólares y cuánto vale cada dólar en el mercado 2.600 que es mucha plata porque se pusieron muy caros. O sea que el importador por un lado lo compensan pero por el otro le toca pagar los dólares al precio que esté en el mercado. 25.000 dólares por 2.600 le da este valor 65.000 millones. Sin embargo digamos que en términos finales ¿sí? Pago final del importador sería igual a los 65.000 millones que le cuestan los 25.000 dólares menos el dinero que el banco le dio porque tuvo una compensación y eso es lo mismo que está acá o sea que le salió por lo que él esperaba solo que en el forward non delivery necesitas combinar mercado spot con compensaciones porque no te permiten hacerlo de la otra manera a ver echenle un vistazo y me escriben ahora el dólar en la situación posible número 2 cayó entonces al importador tiene que pagar 2.466 porque eso firmó y la verdad es que le hubiera salido más barato si él no hubiera hecho el forward pero igual ya lo hizo ya perdió entonces el diferencial aquí sería este valor menos este mira que lo resté al revés porque siempre debe quedar positivo entonces aquí el importador pierde entonces el importador compensa al banco la compensación se hace en pesos y será de la siguiente manera 25.000 dólares por el valor que estuvo por debajo de la tasa forward por ese cambio marginal entonces el importador le debe pagar al banco 4.164.000 pesos al final el importador necesita los dólares así que el importador debe pagar para conseguir sus dólares en el mercado spot el valor que está barato como pueden ver 2.300 por los 25.000 así que al final el importador al final al importador le toca un pago final de lo que tuvo que darle al banco más lo que tuvo que pagar por los dólares y de nuevo me da exactamente lo mismo así que la idea es que da igual que el precio del dólar suba como aquí o da igual que el precio del dólar baje yo no voy a pagar más de lo pactado desde mi inicio esa es la inspiración y la figura del formato bueno el tema nuevo involucra valores presentes o sea que empata con el tema inicial por inicial me refiero al de la primera clase entonces un valor presente un valor presente viene de tomar en consideración un valor futuro y traerlo a valor presente entonces lo traes a presente y ya y allá está el presente ahora con que lo traes a presente pues acá hay un momento en el tiempo por ejemplo el año 5 y lo traes a presente con una taza en donde la taza debe coincidir la unidad de tiempo de la taza debe coincidir con la unidad de tiempo de este pero también vale que yo tenga varios futuros yo puedo tener un futuro por acá y ahí yo tendría un futuro dos futuros tres futuros cuatro futuros y cinco futuros y pues todos vienen para presente también este lo puede traer presente este también este este y este todos para futuro tomando en cuenta que cada uno está en un momento del tiempo diferente pero como todos son años entonces no hay problema también puedes partir que este es el valor presente de de los flujos futuros y la idea es poder restarlo con otro valor presente que se me fue raro esto entonces hay un valor presente aquí que ya estaba presente ya estaba acá metido y yo puedo restar dos valores presentes los flujos futuros menos un valor que está aquí ya estaba metido acá a ese valor que ya estaba metido acá lo voy a llamar la inversión porque vale lo siguiente vale que yo planteé una situación en donde identifico una inversión inicial y eso me va a hacer ganar unos dineros más adelante así bien si yo quiero tomar la decisión si el negocio es bueno o malo al restar los valores presentes de los flujos futuros menos el valor que ya estaba en el presente esta relación debe ser positiva o debería ser positiva para que sea buen negocio si fuera negativa esta situación pues yo diría a ver quiere decir que la inversión esto es una inversión la inversión inicial supera el valor presente de los flujos futuros entonces el negocio no es bueno el negocio no vale la pena porque ¿para qué me desgasto invirtiendo para ganar unos dineros que no van a compensar el esfuerzo es por eso que vamos a verificar ese tema y se llaman criterios decisorios el secreto está por acá ¿cuál es la tasa que voy a usar yo puedo usar una tasa muy alta o muy baja si la utilizo muy alta pues no va a dar tan chévere pero es que ahí depende cuál es tu tasa de interés por tu tasa me refiero a la tasa que tú ganas en tus negocios si tú en tu vida has hecho un negocio entonces ¿cuánto ganarías si depositas el dinero en el banco? pues un CDT 4% entonces tu tasa es el 4% pero si tú cada vez que te le mides hacer un negocio ya tienes identificado que te ganas el 20 entonces tú vas a confrontar cualquier negocio que te ven contra el 20% que sabes que en tu experiencia es lo que normalmente ganas a eso se le llama tasa interna de oportunidad para el negocio que les voy a plantear la tasa de oportunidad de este proyecto de esta empresa es del 25% y le dicen lo siguiente oye si tú me das mil dólares yo voy a hacerte ganar estos flujos cada año así que por favor hagan lo siguiente traigan cada uno de estos flujos a valor presente y los suman aquí si les da positivo quiere decir que el negocio es bueno la tasa con la que la traen a presente es el 25% y esto es una tasa efectiva anual y estos son años así que por favor a ver traigan la presente por favor la idea es traerlo presente entonces como siempre la función BA dice fórmulas financieras BA la tasa es la misma siempre el número de periodos en este caso es cero y el valor futuro siempre negativo para que continúe con su mismo signo me da 1000 claro como él ya se encuentra en presente entonces me da lo mismo pero los otros valores vienen a presente al sumar todo esto entonces me daría 732 con 67 una conclusión de este procedimiento me dice que todos estos valorcitos tirados a presente que está viendo por acá acá yo tengo diversos valores son las promesas por una inversión inicial yo pongo 1000 dólares o 1000 millones y voy a obtener estos montos en el futuro vienen de un pronóstico de ingresos basado en flujos de caja que corresponde a la materia de evaluación de proyectos en evaluación de proyectos ves cómo llegan esos flujos esas conclusiones entonces que están observando por acá todas estas conclusiones consolidadas en un mismo punto del tiempo que es el momento cero para poder comparar y poder hacer esto de el valor presente de los flujos futuros menos el valor presente debería dar positivo en esta situación estamos trayendo valor presente y consolidando todo aquí en el momento cero entonces el valor presente de los flujos futuros pues da 1732 algunos no sé creo que les estaba dando 2250 porque estaban sumando todo como no puede sumar valores en distintos momentos del tiempo cuidado entonces los traes a presente y sumas todo y te da el valor que está acá 732 este valor debe conservar su signo entonces cuidado ahí se hace con esta función el valor presente entonces se puede hallar también con esta función financiera que se llama valor neto actual o BBNA un valor neto presente dice ahí entonces para evitar hacerme aunque lo pueden hacer así también pero para evitar toda esa vuelta se pueden meter acá en financieras y acá dice BNA la tasa de interés cuál es la de oportunidad observen que él pregunta por el valor 1 no por el valor 0 cuidado ahí y no son estos valores a presente sino los originales pues el valor 1 es este el valor 2 es este el valor 3 es este pero eso es muy lento es más fácil que lo hicieran así valor 1 de aquí para acá listo eso es todo entonces la función es BNA la tasa es esta los valores del 1 hasta donde llegue es este todavía falta el valor 0 le dices aceptar y toca sumarle este valor 0 y como está negativo restaría y ahí si me da igualito a ver sabiendo que el valor presente en esto es positivo eso equivale a ganar dinero el día de hoy o sea estamos trayendo una historia de 5 años al día de hoy y comparándola con nuestra inversión entonces esa situación nos lleva a concluir dado que el valor presente en esto es positivo entonces el proyecto es bueno lo hago ese es mi criterio pero en que momento no sería bueno bueno sucede que tu tasa de oportunidad es 25 y sucede además que una ecuación que hemos trabajado antes la ecuación se llama igual a valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado a la n la hemos trabajado hasta el cansancio así bien si la tasa de interés yo decido aumentarla el valor presente va a caer entonces podría yo hacer el siguiente jueguito a ver metámosle algo así listo eso es solo para demostración no lo tienen que hacer ustedes entonces el valor presente en esto lo sacamos con BNA la tasa de interés de descuento los valores del 1 al 5 ahí toca darle enter y al final sumarle la inversión inicial si yo aumento la tasa de descuento nota como cae el valor presente en esto por eso relación inversa entre el valor este denominador que sería la tasa de interés que empieza a crecer y el valor presente de todos los flujos mira como yo si le subo y le subo y le subo hay un momento en que se vuelve negativo porque alguien quisiera 56 en su tasa de oportunidad bueno pues quien quita que esta empresa cada vez que emprende un proyecto nuevo se gana el 56% entonces él dice a mí no me traigas ningún proyecto que esté por debajo de 56% porque no me va a interesar entonces noten como cuando paso de 56 y yo bajo hay un momento en que es positivo y otro momento en que se vuelve negativo así que quiere decir que hay una tasa que es la tasa de interés en donde llegamos a un punto de equilibrio a esa tasa se le denomina TIR y es lo máximo que el proyecto puede entregar o sea que mira que en 55% es negativo y en 25% es positivo o sea que entre esas dos está la tasa de interés hablo de la tasa de interés límite lo máximo que el proyecto es capaz de entregar eso se halla con TIR en las fórmulas financieras existe una función que se llama TIR también llamada tasa interna de retorno es muy fácil porque el solo pregunta bueno y donde están los valores originales aquí no hay que empezar en 1 todo no de una vez iluminas todo y te dice mira el límite está en 51 28 o sea que si tu colocas este valor aquí voy a colocarlo así si yo coloco este valor mira que el valor presente en esto se vuelve cero se constituye esta tasa pues está efectuando un procedimiento ahí este se convierte en el valor límite si yo decido aumentar esta tasa de interés si digamos que aquí ya la embarré embarré mi cosito listo si yo decido aumentar la tasa de interés entonces si supera ese 51 28 que va a ser cuando le haga clic aquí ya en 52 pierdo ¿por qué pierdo? porque yo estoy pidiendo más de lo que el proyecto me puede ofrecer cuando se ve esta situación entonces concluyo si la tasa interna de retorno es inferior a los requerimientos de la TIO que sería la tasa de la empresa o del inversionista entonces el proyecto no se hace el proyecto no se debe realizar en cambio si la TIR está por debajo si si la TIR supera perdón la tasa interna 51 28 yo lo bajo por ejemplo a 45 entonces genera ganancias y si generas ganancias es buena el proyecto es bueno lo hago y básicamente esa es la la ambientación de lo que constituyen los criterios decisorios de TIR y BPN siendo el valor presente o sea el BPN si es mayor que cero el proyecto es bueno si la TIR supera la TIR el proyecto es bueno lo debo hacer a ver le echo una analizadita por acá tenemos el valor presente en esto por acá tenemos la tasa de descuento si la tasa de descuento la llevo a cero mide el valor presente neto todo el valor presente neto por acá cuando la tasa de descuento es cero por ciento estamos hablando de este punto cuando la tasa de descuento la subo mucho por ejemplo a cincuenta y cinco o sea que llevo esto hasta cincuenta y cinco mucha tasa de descuento aquí ya estoy en pérdida no cambiamos el color a esto cuando la tasa de cincuenta y cinco observa como el valor presente neto es menos sesenta y tres o sea que ya paso a la zona negativa o sea que tenemos dos puntos este era un punto ahora este es el otro punto cuando la tasa interna de retorno es igual a cincuenta y uno veintiocho es cero quiere decir que por aquí en cincuenta y uno veintiocho el punto es cero justo por acá voy a cambiarle de color quiere decir que que mi función se va pareciendo una asíntota tenemos que lo ponemos por acá para que quede mejor la función va siendo así como decreciente y a medida que yo voy aumentando la tasa de descuento que va desde cero hasta infinito pues yo voy aumentando la tasa y va cayendo el valor presente si ven vemos que se concluye bien voy como aumentando la tasa y va cayendo aumentando la tasa va cayendo hasta que pasa el cero y ya se va pues a infinito negativo ahí le puse un límite de cien y todo arrancó en veinticinco este punto más allá de hablar de costos es un punto límite es un punto en donde yo defino que si el proyecto o mis requerimientos de tasa de descuento o tasa de oportunidad que hemos llamado así lativo si mi tasa de descuento o tasa de oportunidad supera lo que el proyecto es capaz de entregar entonces el negocio no este negocio no es para ti pero hay otro problema cuando esto se comporta así de esta manera no hay problema pero como esto es una ecuación a veces puede hacer esto y ahí tenemos un problema serio porque tendríamos una tir por acá voy a poner este color esta es roja tendríamos otra aquí y tendríamos otra por acá ¿cuál es la tir? ahí no hay tir y eso se le denomina a tir múltiple y tú le tienes miedo a la tir múltiple y hay que verificar que no haya tir múltiple y eso es lo que vamos a resolver ya para terminar aquí 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 y acá listo empezamos empezamos acá entonces cristian no tiene no está asociado a costos de producción sino como como a valores límite por ejemplo si yo te propongo este proyecto tiene una tir si tú quieres este negocio tu tasa de oportunidad tiene que ser inferior a la tir a ver haya la tir por favor con la función que yo les dije es muy fácil función tir e iluminar todos los valores función financiera tir iluminas todo y dice que es 10 entonces cristian si a ti te proponen este negocio y tu tasa de descuento que es lo que tú normalmente te ganas es 12 esto no te sirve pero si tú me dices que nunca has hecho un negocio y que sin mucho abrirías un CDT ah entonces si te sirve porque tu expectativa de retorno es el 4 o 5 que es más o menos lo que da un CDT y ahí terminamos con la tir sin embargo nos preocupa de que la tir vaya a comportarse de esta manera y que esa conclusión del 10% no me sirva entonces para eso necesitamos verificar y graficar ¿cómo? vamos a colocar tasas de descuento muchas desde 0 hasta 100 que les recuerdo que si no se las pongo pues es muy fácil porque tú colocas un valor de inicio como cuando hacíamos la tabla de amortización colocas 0% te paras encima y le puedes decir en rellenar series y le dices mira en columna vas a avanzar de 0,5 en 0,5 hasta 100% entonces ahí se armó todo el listado mi pronóstico es que en 10% va a estar el punto de encuentro en donde ni gano ni pierdo pero si la tir hace esto o perdón si la gráfica hiciera algo así entonces yo ya sé que esa tir no es verdad no sirve hay que utilizar otro método entonces verifiquemos hallemos 100 valores presentes netos bueno en realidad son 200 porque vamos saltando de 0,5 a 0,5 la idea es hacer el primero y copiarlo hacia abajo ¿cómo? la fórmula financiera para el BNA ya lo acabamos de hacer y se llama BNA la tasa es esta la del 0 yo no quiero que que se que se quede fija porque quiero los otros valores entonces lo dejo quieto valor 1 ah me voy al valor 1 o sea que me salto este mes con los 4000 y voy del 1 al 4 como quiero que siempre sean los mismos valores lo bloqueamos a veces les pasa que ustedes bloquean mal bloquean un pedacito y el otro no verifiquen que todo esté bloqueado aceptar editar y sumarle el valor inicial eso es lo que acabamos de hacer si copian hacia abajo verifican que no hay TIR múltiplo o sea que no hay problema con la TIR y ya depende de tu tasa de descuento concluir si el negocio te sirve o no te sirve a ver háganlo ustedes por favor por favor Gracias. 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 Entonces tú te enfrentas a ver aquí y dices, ¿cuál es la TIR? Todo. Y el computador te dice, la TIR es del 16. Y tú desconfías y dices, a ver, valor presente neto. Ah, perdón, BNA es la función. ¿Cuál es la tasa? Esto. ¿Cuál es el valor 1? Del 1 al 20. Bloqueado. Enter. Le sumamos este valor. Enter. Lo copio hacia abajo. No dio. Ah, es probable que yo no les deje la vida tan fácil y les ponga ya el grafiquito solo. Grafiquen ustedes. ¿Cómo se grafica en Excel? Pues es fácil. Iluminas toda la columna. Y le dices por acá, insertar línea. Esta de acá. Ahí estuvo. Muy fácil. Muy fácil. Los valores de, esto no es necesario, pero los valores de la tasa de descuento, pues serían, aquí donde dice, seleccionar el gráfico diseño, etiquetas del eje horizontal, serían estas de acá. Queda más chévere. Ahora, hay tres TIR. Por eso dice TIR1, TIR2 y TIR3, pero pues da igual porque la verdad es que ninguna sirve. Entonces aquí una conclusión que puedes meter es, ninguna TIR sirve porque hay TIR múltiple. No sirve. No sirve la TIR. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, hay un método para ayudar a la TIR múltiple. O sea, en el caso de evidenciar la TIR múltiple se usa otro método. Es el que vamos a hacer a continuación. Ahí como por proceso de repetición, vuélvanlo a hacer acá. Igualito. Saquen la TIR y evalúen el gráfico. Es más, aventúrense, borren el cuadrito este, pues el gráfico y háganlo desde cero. A ver cómo les va. Entonces, si en el parcial vienes y tú haces tu TIR, ¿no? Entonces primero haces la TIR y sospechas un 9,6. Vamos a ver. Te toca tirar un listado de estos. Y acá es BNA. La tasa es esta. El valor original del primero al último. Y al final hay que sumarle el valor inicial. Y listo. Ahora antes de copiar hacia abajo, miras si está todo bien bloqueado. Mira, aquí falta. Y aquí falta. Este no. Listo. Tres TIR. Entonces tú dices, no, esta TIR no es. No hay TIR. Pero yo, ¿cómo soluciono un caso de TIR múltiple? Lo que sucede es que es razonable que de TIR múltiple porque tienes muchos negativos y positivos. Cuando tengas un negativo, no es un ingreso, es un egreso. Es una situación en donde tienes que llenar un hueco. El negocio sigue y tienes un faltante. ¿Qué hace? Le pides dinero al banco. Y cuando tengas un positivo, lo puedes reinvertir en la empresa a la tasa de oportunidad de la empresa. Así pues, que para solucionar la TIR múltiple, miren por acá, hay un cuadrito que está tapado. Necesitas la tasa con la que reinviertes los positivos, como estos. Y la tasa con la que pides dinero prestado para cubrir los huecos negativos. Y eso se llama TIR modificada o también denominada TIR m en español. Y por ahí va a saltar el que me dice que como lo hace en inglés, creo que es CIR en inglés. TIR m y CIR. Me recuerda, si no te sale, por favor. No recuerdo quién es el que la tiene en inglés. Entonces le dices fórmulas financieras, TIR con M, y te pregunta, ¿cuáles son los valores? Todos, como siempre, la TIR, todos. Y la tasa de financiamiento, esta. Y la tasa de reinversión, esta. Claro, esos son valores que yo tendría que darles a ustedes. Y esta sería la TIR del proyecto. O sea, no es esta de acá, sino es esta de aquí. Esta sería la TIR del proyecto. Ahí está. En los anteriores casos, BPN, tenemos años, aunque no siempre tiene que ser en años. Podría ser meses. Y la TIR saldría mensual, no anual. Sin embargo, aquí no tenemos una distribución, digamos, simétrica, en meses, años, semestres, trimestres y no días. Y también vale que uno construye un proyecto y sepa el día que le va a entrar el dinero. Así que un error sería hablar de una TIR de esta manera. No se puede hacer así, porque aquí estaría asumiendo que son periodos simétricos. Para establecer una TIR que tiene periodos diferentes, necesito entrar a fórmulas financieras y la función se llama TIR no periódica. Los valores y las fechas. Los valores son todos y las fechas son todas. Y ya. En teoría esa es la TIR. Perdónen para que quede grabado. Aquí la TIR M en inglés es MIR con M. Y aquí la TIR sí sería XIR. Ahora sí. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya. 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 me ayuda en esta situación para definirle periodos específicos a los flujos. Para calcular el valor presente neto y verificar la TIR múltiple de unos flujos no periódicos, necesitamos la función financiera BNA no PER. Pero tenemos un problema, la tasa no puede ser cero o da error. Por eso le puse casi cero, o sea, una tasa bien pequeñita, 0,01. Le colocas la tasa, ahora que tenemos el valor presente neto, ojo que él no dice valor 1, si te das cuenta, aquí no es necesario, se puede señalar todos los valores y todas las fechas. Y ya. Y ya. Con eso, y con esto que acabo de realizar, quiero agradecerles porque la participación y con esto terminamos el curso.